Apasionados, vamos a trabajar con la escala pentatónica menor de Fa sostenido. La podemos construir tomando la escala menor y elegimos la primera, tercera, cuarta, quinta y séptima nota de la escala. También podemos construir una pentatónica menor partiendo de una escala mayor, utilizando esta estructura. Primera, tercera bemol, cuarta, quinta y séptima bemol. Entonces seleccionamos la primera, tercera, cuarta, quinta y séptima nota de la escala mayor. Bajando medio tono la tercera y la séptima obtendremos el mismo resultado. Ten en cuenta, si te es más rápido recordar el acorde menor séptima, sumando el cuarto grado es igual a la pentatónica menor. Vamos a practicar. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Repitamos la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.